18 de abril, Día del Locutor Dominicano. Nosotros acostumbramos cada año a celebrar a través del círculo de locutores dominicano y sus diferentes filiales con una misa de acción de gracias, con ofrendas florales, con reconocimientos a locutores destacados de nuestro pueblo, con homenajes póstumos, pero en esta ocasión nos toca hacerlo de manera diferente, realizando nuestra labor desde casa. Enviándonos un gran abrazo virtual, enviándonos buenos deseos y reconociendo el trabajo de tantos locutores de nuestro pueblo desde casa, pero siempre poniendo en alto y resaltando la confraternidad y la hermandad en que vivimos los locutores. Así que en esta ocasión, mis queridos amigos, colegas, locutores, muchísimas felicitaciones desde acá. Y en este tiempo de crisis, todavía mucho más ahora reconocemos la labor de nuestros locutores. Un gran abrazo desde acá. Continuamos trabajando con nuestras limitaciones, pero con el corazón siempre puesto en nuestro trabajo. Felicidades, locutor dominicano. Felicidades, locutor de nuestra provincia espallada. Tenemos la esperanza de que esta situación va a ser rebasada y que ese gran abrazo nos lo daremos muy, muy pronto.